Bienvenidos a la clase de canto, completamente gratis. Vamos a empezar, ¿les parece? Por cierto, son 10 clases. Bueno, lo primero y más importante, quiero contestar una pregunta que, aunque no te la hayas hecho, aunque no se la hayas hecho a alguien, es importante que la sepas. Y la pregunta es sencilla, es, ¿todos podemos cantar? Y es, sí, todos podemos cantar. Y no lo digo nada más por decirlo, como que, ay, ni sabe, y nada más por decir, no, no, no. Tengo ya casi 14 años dando clases, y en este tiempo he tenido, no he hecho el conteo, alguna vez traté de hacerlo y me fui a más de 200 alumnos, pero fue hace años, entonces ya deben de ser muchos más. Dentro de todos estos alumnos, pues han venido cantantes de todo, desde el cantante que es muy profesional y canta muy bien y quiere progresar, pero también han venido gente que me dice, o sea, no sé cantar absolutamente nada, a mí me han dicho que no sirvo para el canto, a mí me dijeron que me voy a dedicar a otra cosa, y muchos lo han logrado. Quieres aprender cualquier cosa, es práctica, es dedicarle el tiempo, y eso es lo que sucede, todos podemos cantar. Si no eres mudo, no tienes un problema en tu garganta fuerte, como no los quistes o algo que de verdad no te deje utilizar bien tu garganta, si hablas bien, de verdad puedes cantar. Entonces, ya que entendimos que todos podemos cantar, ¿cómo aprendo a cantar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo empezar a aprender a cantar? Para todos los que están empezando desde cero, quiero decirles que la mejor manera de empezar es entendiendo que para cantar bien o cantar mejor, se necesita tener técnica vocal. Y te preguntas, ¿qué es eso de técnica vocal? O sea, ¿qué necesito hacer para cantar bien? Vamos a aprender a utilizar el cuerpo que nos va a apoyar para que la garganta no sufra tanto. Nos empieza a doler mucho la garganta porque estamos tratando de enfocar todo el esfuerzo en la garganta. De ahí se produce la voz, pero necesitamos otros dos puntos muy importantes que nos sirven de apoyo. Pues esta técnica que les voy a enseñar es una técnica que está basada en tres puntos. La respiración, el uso correcto de la garganta, lógicamente, y el uso de los resonadores. Les voy a explicar rápidamente cada uno de estos puntos. ¿Qué pasa con la respiración? Resulta ser que la respiración es uno de los principales problemas en la mayoría de los cantantes y vuelvo a lo mismo, se los digo por experiencia. La respiración resulta que no respiramos bien ni correctamente ni lo necesario, por así decirlo, para cantar el uso correcto de la garganta. ¿Qué sucede con la garganta? Bueno, hay que aprender a utilizarla sin lastimarla. Y lo principal que debemos de aprender con la garganta es aprender a no tensar. Si se dan cuenta que terminan cansados de su garganta o roncos, bueno, pues es porque hay muchísima tensión. Vamos a aprender a, primero que nada, a quitarle tanto trabajo a la pobre garganta y que tanto los resonadores como la respiración nos ayude muchísimo a que no estemos desgastando tanto la garganta. El punto 3, el uso de los resonadores. ¿Qué son los resonadores? Bueno, un resonador es un espacio donde el sonido se vuelve más grande. Si te fijas, todas las guitarras tienen una caja de madera hueca. Esa caja de la guitarra es el resonador de la guitarra. Gracias a que está hueca, gracias a que tiene ese espacio, las cuerdas tienen un sonido más fuerte. Nosotros tenemos resonadores. Nuestros resonadores se encuentran básicamente aquí en el área de nuestra cabeza. Aquí, en esta área de los resonadores, es donde colocamos la voz para que suene mucho mejor y para que no se canse y puedas cantar fuerte sin necesidad de empujar o de grita. Si tú aprendes a usar estos tres puntos, tu voz va a cambiar. Va a cambiar por completo. De bueno. En el aspecto de que va a mejorar tanto en salud como también tu voz va a crecer y va a estar mucho mejor. Por favor.